Mayo, un mes lleno de actividades para nuestro ministerio. Es por eso que damos inicio a Kingdom News. El miércoles 17 de este mes tendremos una reunión especial llamada Desafío. Esta será una noche de administración para el liderazgo y para cada uno de los miembros de la célula. Durante esa semana se cancelan las células porque todos estaremos el miércoles celebrando en esta reunión. Tendremos nuestra primera venta de garaje. Esta será en nuestro salón multibuso. Puedes traer zapatos, electrodomésticos, ropa. Eso sí, en buen estado. Todos los donativos lo pueden entregar a Priscila Núñez, administradora de nuestra iglesia. Además para recordarles que va a haber comidas y juegos para nuestros niños. El próximo 31 de mayo tenemos nuestra fiesta de colores. Una fiesta donde está invitada toda la iglesia. Este es un día que lo declaramos como un día de pesca. Un día de pesca para todo Kingdom. Donde nuestro objetivo principal es invitar nuevos. Ese día cada escuadrón tendrá que venir identificado con su color respectivo. Por cierto, esa semana no va a hablar célula porque estaremos enfocados en esta reunión. Fiesta de colores, miércoles 31 de mayo.